Los restos óseos de dos personas que estaban semienterrados fueron localizados en un predio ubicado en las inmediaciones del Cerro de la Beata, en este municipio de Zamora. El hallazgo fue reportado aproximadamente a tres kilómetros de la comunidad del Ojo de Agua, área a la que se movilizaron los elementos de la Guardia Nacional y, tras una minuciosa inspección, efectivamente localizaron las osamentas. Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar y, tras procesar la escena, indicaron que se trataba de restos óseos, al parecer de dos hombres. Asimismo, en el área localizaron partes de un pantalón. Trascendió que las partes humanas fueron llevadas al Servicio Médico Forense Local para realizarles los exámenes de rigor, ya que estos presentaban de seis a doce meses de haber fallecido, siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente, informó Párez 113, Los Macervantes.